...alunizaje, engañando a la gente, pero esta forma de engaño yo creo que ya pasó un poco más allá de los lindes, de las cosas normales, pero no sé si es tan normal, pero esta señora, porque miren, voy a hablar de una señora que tiene sobre 60 años que se vistió de religiosa para ser lo siguiente. ¡Ah, no! ¡Pero no, no! ¡Esa la hago yo, eh! Esta señora, efectivamente... Pero que salga de bota de la Virgen del Puño. No, 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 si después la tomaron, la tomaron de tenida. ¡Y está dando chela! Y ella declaró que se vistió de monja y efectivamente robó. ¡Mentira, era monja! Pero está robando en el nombre de Dios. ¡No! ¡Claro! El copete es mi comiloto. ¡Claro! En el nombre de Jorge, en el nombre de Miguel. ¿Ves? Pero fantástico. Claro, porque no levanta sospecha porque parece que es una persona de bien. Exacto, pues. Se aprovecha. Es de los personajes que uno no sospecharía jamás, las embarazadas, todo eso uno ya sospecha. Pero de una monja. Es cierto. Ella no contaba con la cámara. No contaba con la cámara. Yo creo que ese nivel de producción hasta merite que la dejen de llevarse a la chela. Se ganó la chela a la monja. Y además que tenía como... ¡Cara! Tenía como edad de la monja. Venía la actitud. Exacto. Y la angela, como esas que hacen tortas ricas. ¡Teta de monja! ¡Teta de monja! ¡Teta de monja! Aquí se provoca un accidente donde uno dice, ya, van a colisionar dos, tres, cuatro, cinco autos. Pero miren las imágenes porque son impactantes. En cadena. En cadena, Felipe. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y van pegados. ¡Mira, todos amojonados! ¡Mira, ese auto va a provocar todo esto! ¡Uuuh! ¡La caga, la caga! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡No voy a aplicar un chocón! ¡No voy a aplicar un de 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 chocón! ¡Ay, ahí sigue la competencia! Igual, o no? ¿Te digo algo? ¡Faltaban cuatro vueltas para que terminara la carrera! ¡Mirá, mirá! ¡Eso pasa porque uno no tiene que pegarse al que viene al lado! ¡Ah, pues es una carrera! ¡No hay! ¡No hay idea! ¡No hay! Voy a viajar, voy a crear la distancia para que gane el otro.